Bienvenido mi gente hermosa a un nuevo video. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Muchas gracias por esos likes que nos regalan. Aquí andamos en esta nueva búsqueda a ver que podemos rescatar en los contenedores. Así es que vamos a ver. Acompáñenme. Vámonos a esta búsqueda. Ok mi gente. Vamos a ver en este contenedor. Vamos a ver si podemos rescatar. Aquí casi no dejan que saquemos cosas. Wow increíble si hay cosas. Esto no se si sirva. Esto que es. Esto ya se ve que es usado. Pero igual lo vamos a llevar. Miren aquí hay unos fierros. Unos fierros. Vamos a sacarlo. Y nos vamos a ir rapidito porque creo que allá. No se pero allá duermen creo los de la calle. Así es que nos llevamos esto. Hay esta maleta no se que tenga. No es basura. Wow tiene cosas. Ya en casa lo checamos. Mire lo voy a subir de una vez al carro. Lo voy a subir. Antes de que vayan a salir alguien. Aquí casi no dejan. Hasta allá veo un carrito. Hasta la parte de allá. Así es que aquí vamos a poner esto. Aquí ando cargando este. Hasta lo subimos. Ya le voy a checamos. En casa que tiene la maleta. Miren ahí están esos fierros negros. Pero no se si sirva. No se si sirva. Miren aquí está otro. Aquí lo vamos a dejar. Creo que esto si sirve. Me parece que. Oh para un mueblecito. Miren. Ya nomás le pondríamos como madera. Ok me lo llevo también esta. Una basura. Está lleno aquí miren. Esta es basura. Miren aquí está. Aquí está. Miren aquí está esto. No será. Uy miren estos son los vidrios. Los vidrios. Pero no sé si están quebrados. O no están quebrados. Me lo voy a llevar así como está. Y la caja me la voy a dejar. Voy a ver si no hay un manual. No no tiene un manual. Pero miren. Así va. Miren. Oh creo que por ahí veo que se mueve. Oh si aquí están los. Mira están unos. Vamos a dejar la caja para no. Aquí están. Miren se me cayeron los tornillos. Ahora lo voy a recoger. Así le voy a echar mi bolsa. Esto no es. Esto es un. Miren aquí está esto. Uh lástima. Lástima que. Lo rompieron. Creo que es un. Pero pues lo podemos arreglar. ¿Verdad? Todavía le queda un. Estaba 19.99. Ok. Lo vamos a llevar. Vamos a llevar esto. Y ya nos checamos de aquí el lado. Ahora sí que me vine muy tembrando. Para. Descatar estas cositas. Y ojalá que no se quiebre. Al último metemos esto porque. Están grandes no van a caber. Mira hasta por allá veo un bote de basura. Vamos a checar aquel. Ahorita subimos este. Miren. Un bote de basura. O son. Son tres. Miren. Pero este creo que ya los usaron. Miren. Son tres. Pero pues. Una buena lavada. Van a quedar bien. Los. Los pintaron. Los pintaron. Miren. Estos. Miren. Ya encontré esto para. Jalar las bolsas. Cuando no lo alcance yo. Vamos a meterlo aquí. Mira aquí está otro. O es que solo este está. Un poco doblado. Pero igual sirve. Miren. Vamos a llevar. O miren. Aquí están. Miren. Estos. ¿Qué son? No sé. Esto no tiene. Happy Baby. Pero ya está. Ya está roto. Oye. Miren. Wow. Miren. Hay muchas velas aquí. Solo que están quebradas. Miren. Esto. Se ve que era así. Este sí. Sí está. Completo. Este no tiene. Miren. Salieron dos. Y este hasta quiere quebrarse. Así me lo voy a llevar. Miren. Solo está. Este tenis. Pero no sé si encuentra el par. Ahorita regresamos a checar. Vamos a subir esto. Vamos a subir esto. Vamos a subir esto. Están muy bonitos. Y huelen bien ricos. Ya nomás les faltaría la tapa de este. A ver si encontramos en otra ocasión. Ya casi abren la tienda. Y me da miedo. Luego no dejan llevar nada. Ahí está. Vamos a subir esto. Y luego seguimos checando. A ver si cabe. Ya lo que encontremos lo vamos a meter allá. Ahí está el palo. Este quedando cargando. A ver si cierra. Lo que encontremos lo metemos adentro. Vamos a checar bien. Que ya está lleno de la tienda. Es que a veces cuando tiran aquí. Aquí siempre tiran las cosas en caja. O a veces las tiran pero en bolsas. Pero en las negras no. Siempre lo echan en una bolsa. En las bolsas negras es pura basura aquí. Porque muchos me van a decir. Que por qué no checas. Pero no. La mayor parte cuando tiran cosas buenas. Las echan en bolsa. Transparente. Y eso es. O en cajas. Pero aquí es pura basura ya. Así es que me voy mi gente. Porque si no van a abrir la tienda ya ahorita. Así es que vámonos mejor. Ya rescatamos algo. Vámonos. Miren. Voy a traer ese carro que está hasta allá. Hasta ahí está un carrito. Yo creo que también lo sacaron. De aquí. Pero hasta acá lo dejaron. Miren. Miren está bueno. Solo le falta la parte de arriba. Miren. Miren. Está bueno. Así que también lo vamos a llevar. Pienso que lo sacaron del mismo contenedor. A ver. Pero si está bueno. Solo le falta la parte de arriba. Es que vámonos mi gente. Miren. Por aquí. Por aquí. Vamos a escoger rapidito. Miren. Estas velitas. Aquí está la velita. Miren. Estas velitas. Ya llegó el señor aquí. Y a ver qué nos dice. Sorry. Está bien. Estras. Sí. Ok. No dijo nada el señor. Ay Dios mío. Qué miedo. Pero este señor no dijo nada. Ok. Miren. Aquí vamos a meter todas estas velas. Para los que están viendo el en vivo. Y los que van a ver el video. Por aquí vamos a estar metiendo. Ya después los vamos a cambiar. Lo tiraron porque pues se quiebra. Se quiebra. Miren. Miren qué bonito. Nada más lo cambiamos de contenedor y ya. Me asustó el señor. Pero no me dijo nada. Gracias a Dios. Miren. Aquí están las tapitas. Miren. Ay. Este está. Creo que está bien nuevecito este. Sí. Miren. Los que están en vivo. Ay. Miren. Este está nuevecito. Fíjense que este solo sale 25 dólares. 25 dólares. Ay. Qué sorpresa. Nomás los traje. Dije. Me voy a conectar. Pero nunca pensé que estuviera hasta aquí. Es que ahorita pues estamos. Vendiendo muchas cositas. Este. Miren. Miren. Para poner este. Y fíjense que qué día andaba yo en la tienda. Y mire esto. Dije. Ay. Está bien bonito. Pero. Te voy a esperar encontrarlo. Y miren. Ay. Qué bonito. Ya me lo encontré aquí. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Aquí está otro. Vean. Miren. Está. Pero pues yo lo llevo. Porque si huele muy bonito. Estas. Estas velas. Miren. Aquí bastante. Miren. Este todo. Los voy a recoger. Y los botaron. Porque miren. Este. No sé qué sea. Si es una crema. Pero los vamos a meter acá. Estos todos. Me los voy a llevar. Solo una crema. Se. Eh. Los voy a bajar un poco. Ay. Para que alcance. Mirar bien. Miren. Se regó una crema. Pero tiene todo. Luego los vamos a limpiar en casa. Vamos a sacarlo más rápido que podamos. Porque. Miren. Este también. No sé si vaya a servir. Solo la crema. Fíjense que. Tengo bastante de esto. Y estos huelen riquísimos. Y aquí. Lo venden tres dólares cada uno. Miren. Ya lo botaron. Pero a nosotros nos sirven. Ok. Mira que ya llevamos esta. Aquí lo vamos a poner. Disculpen los que están en el en vivo. Que yo los mueva. Porque. Este es el problema del celular. Ok. Mire el señor lo que vino a tirar. Una chamarra. Vean. Ya no lo quiso. Lo vino a botar aquí. Pues y nosotros lo vamos a llevar. Ya que no lo quiso. Vamos a seguir checando por acá. Hey, ¿no? Oh. No. Problem? No, yeah. No, no. No, no. No, no. Oh, ok. It's ok. Ok. Thank you. I appreciate it. Dijo que hay problema de andar buscando aquí. Ya vino. Ya me puso aquel. Pero ya sacamos una bolsita. Así es que nos vamos. Porque ya me vino de pie. Les digo que por eso a veces me gusta venir más en la noche. Que en el día. Pero ya, ya sacamos este. Nos vamos a llevar. Nos lo vamos a llevar. Ya se fue hasta allá. Yo me llevo mi bolsa. Yo me llevo mi bolsa. Hola, 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 mi gente. Ya estamos aquí en casa. Les voy a mostrar todo lo que recolectamos en ese dumpster que les mostré. Miren. Por aquí tenemos esta maleta. Y ya la chequé. Está buena. Se ve que la usaron. Pero pues la botaron. De todo, todo está buena. Solo tiene un poquito que está salido del hilo de aquí. Pero toda está buena. Y aquí dentro de esta traía esto. Es un plato. Navidad. Vean. Ahí dentro está. Está metida. Y adentro de esta maleta traía estos. Estos se ve que igual los usaron. Pero están en buenas condiciones todavía. Esto, miren. Bien bonito están estos guaraches. Sandalia. No sé cómo le llamen. Estaban acá adentro. Y con este. Champú. Y por aquí tenemos estas velitas también. Que encontramos en la caja. Estas ya las armé. Son. Son pinos. Miren. Solo que está un poco quebrado. Pero pues así se puede poner. Igual este. Vean. Bien bonito. Y este pues se quebró. Lo que es la parte de abajo. Solo rescaté la de arriba. Y pues ahí está el par de tenis también. Que no encontré el par. Y por aquí tenemos este. Este es una lámpara. Pero pues igual le cortaron el cable. Ahí lo vamos a estar arreglando. Ahí está ese carrito. Bien bonito está este carrito. Solo le quitaron lo de aquí en las llantas. Y falta lo de atrás que lleva. Y por último. Aquí tengo también estos que son. Para la basura. Son dos grandes. Y un chiquito. Ya nomás lo lavaríamos. Por aquí tenemos estos dos también. Un pequeño y un grande. Para recoger la basura. Me van a servir para la búsqueda. Donde yo no alcance. Voy a jalar las bolsas con este. Y por aquí también estaba este. Es para meter los papeles. Y se romben todos los papeles. Ahí tienen todavía un poco de papeles. Ya creo que no lo usaron. Pero ya lo chequeé. Si sirve. Por aquí anda mi hija conmigo también. Ok. Por aquí. Tengo este mueble. Gracias a Dios. Este mueble. Está hermosísimo. Me encantó. Miren. Lo último que habíamos encontrado son estas. Y si las traen. Mira. Bien bonito. Bien bonito este mueblecito. Solo que es de vidrio. Y pues. Me encantó. Realmente. Me fascinó. Gracias a Dios. Trae todas las piezas. Y pues es todo lo que rescatamos. En este contenedor. Les voy a mostrar todo. Todos estos que rescatamos ahí. Y que casi no los mostré. Porque como estaba yo en vivo. En Facebook. Y pues estaba. Iba yo con la cámara. Así es que aproveché a grabar. Pero no me di cuenta. Que no les había mostrado todo esto. Cuando lo andaba yo sacando. No. O sea. No alcanzaron a mirar muy bien. Pero pues tenía lleno de lo que es jabón para manos. Y pues yo ya los lavé. Y pues aquí están todos estos que rescatamos. Por aquí está esta loción. Aquí están estos. Para que también lo usemos. Y pongamos el aroma en ese. Y conectarlo. Los recogí pues para que. A ver si. Me sirven en esto. No sé si vayan a funcionar o no. Pero pues no lo he calado. Por aquí tenemos este aroma también. Por aquí tengo estas tres velas. También que ya las limpie. Solo. Me falta quitar el vidrio de este. Estos dos. Y no sé si miraron que encontré uno bueno. Esa pues ya la regalé. Y solo me quedé con estas tres. Así es que. Les quise compartir esto que rescatamos en ese dumpster. Ya no. Yo sé que había más cosas. Pero no pude rescatar. Porque llegó la seguridad. Y pues en la tarde cuando yo ya fui. Ya habían pasado por la basura. Así es que pues ya no pude rescatar más. Más que esto. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Muchas gracias por regalarnos su like. Muchas gracias por compartir. Y a los nuevos bienvenidos. Y nos vemos en un próximo video. Si así Dios lo permite. También. No.